Sabe que me voy mañana, pidiéndome algo que va a ver el sentimiento Yo te lo digo en la cara, porque tú sabes que yo se va a tu respeto Sabe que me voy mañana, pidiéndome algo que va a ver el sentimiento Yo te lo digo en la cara, porque tú sabes que yo se va a tu respeto Para que no te lo digo en la cara, porque tú sabes que yo se va a tu respeto Yo te lo digo en la cara, pidiéndome algo que va a ver el sentimiento Y yo te quiero de ver, bueno de ver, para que venga a mí Oye, me pidiéndome, pidiéndome algo que va a ver el sentimiento Quiero que venga a mí, venga a mí, para que mereces no cura Quiero que venga a mí, quiero que venga a mí, para que mereces no cura Quiero que venga a mí, quiero que venga a mí, para que mereces no cura Quiero que venga a mí, para que mereces no cura Quiero que vengas a mí, vengas a mí, para que me des pasión. Amorcito de mi vida, hoy de mi vida, quiero que me des pasión. Para que me quede a mi lado, fuera de mi lado, para que me descaro. Hoy yo me cuento contigo, hoy yo me pongo la bala, para que me descaro. Hoy yo me pongo la bala, hoy yo me pongo la bala, hoy yo me pido la vida, para que me descaro. Más que vengo la bala, hoy yo me pongo la bala, hoy yo me pongo la bala, hoy yo me pongo la bala. Oye, como te lo digo, mi dice mía, como estoy arrepentido No me estoy arreventido, arreventido, ya me aparto de tu lado Porque me callo pelado, porque me callo pelado, la cosa es que me guíste Porque me callo pelado, porque me callo pelado, la cosa es que me guíste ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!